Me ha costado, pero he conseguido retrasar el desahucio de Margarita. Le he calzado al secretario judicial un defecto de forma en la misma puerta del inmueble. ¿Esto qué es? Un cheque. Un cheque por un valor muy superior al agujero que tenemos con la subvención que hemos perdido. Madre mía, ya veo. Esto soluciona todos nuestros problemas. ¿Quién es el donante tan generoso? Ramón Rojo. ¿Rojo? No sé cómo se ha enterado de que hemos perdido la subvención y se ha presentado aquí y lo ha dejado ahí. ¿Y qué te ha hecho cambiar de opinión? Porque el otro día también quiso hacer un donativo para los chicos del fútbol y la rechazaste. Bueno, Vero, la verdad es que todavía no sé si lo voy a aceptar. Y la otra vez, lo que pasaba es que no habíamos perdido la subvención que ahora hemos perdido. Pero Rojo sigue siendo un presunto criminal, sospechoso de proxenetismo. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. A ver, el otro día rechazaste su donativo porque no querías que supusiera un blanqueamiento de su imagen y yo estuve de acuerdo contigo. Así es. Lo que pasa es que ahora ese dinero se convierte en algo trascendental para que nosotros podamos reactivar todos los cursos que hemos cancelado. No sé, pero estoy pensando en el programa de garantía social para los chavales en riesgo de exclusión. Son muchas cosas. Sí, sí. Entiendo que es una decisión difícil. Entiendo que es un cheque manchado, que es un dinero manchado. No. Pero también pienso que es injusto no ayudar a la gente ahora que podemos. Bueno, no está a nuestras manos. Es culpa de los que nos han denegado la subvención. Lo que pasa es que el dinero está ahí. Y al final, el dinero es dinero. Y ya. Y no sé qué hay que hacer. ¿Qué crees que pensaría la gente que tiene que recibir el dinero si supiera de dónde viene? ¿Crees que les importaría? A mí me gustaría pensar que sí. No sé, Miguel. Yo creo que de esta vamos a salir. Ni tú ni yo somos dos personas que se rienden fácilmente. Ni tú ni yo.